No se habla de malas palabras están cortadas Confiando solo en dos estilo cara cortada No pasa nada el negocio rindiendo frutos Un sample de looks, el instrumental disfruto Un par de pagos armando un nuevo colabo La gorra de lao brindamos con otro trago Voy relajao sin armar tanto relajo Hacer que cuadre todo, es mi trabajo y no me quejo Viejo lobo brincando al cuello Hacer que suene bien, ese es mi sello Ellos que saben si nunca han trepado al techo Más vale maña y plan, el plan está hecho Siempre al acecho, el business dejar que fluya Afuera suenan ritmos y sirenas de patrulla Por cada trago un par de barras Las venas se ahogarán en el fondo de nuestras jarras Nos cruzamos la barda, flaco se tumbó la barba y voltean pa' Colima, pues mi barco comanda Pues mi banda está dando que hablar por todo el estado Y hasta dos de afuera quieren miembros de mi canado Nada fue en vano, lo tuve muy claro Me propuse no ser del montón y todo se me ha dado Claro hay muchos queriendo ser como yo Que porque soy santa suerte de los locos y que se yo Eso no me identifica, ni me dio un nombre Hoy suena bien lo que antes no me tenía conforme Formé líneas, hice lo que no pudieron Poner en alto el nombre de mi sello y de mi puerto Tú gritando culpable, con una suega al cuello Yo en desvelo escribiendo otro trago en el tintero En el niño que fui, sé que estaría orgulloso De lo que fui, de lo que soy, por eso lo gozo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!